Perfecto. ¿Por qué cruzó de colina a lámpara? La gente se lo pregunta, dice, bueno, estaba ya bien, estuvo muchos años, fue alcalde, hizo algunas cosas, hay críticas, hay de todo, muchos años. ¿Por qué se cruzó la autopista para este lado? Bueno, mira, hay varias razones. Una que efectivamente yo dejé el cargo alcalde ya hace tres años y medio prácticamente y después fui delegado. Y siendo delegado provincial me tocó conocer mucho más y hacer labores en terreno de gobierno en las comunas de la provincia. Particularmente yo me dediqué a Lampa y a Tiltil. Y por eso que me encantó esta comuna, porque la encontré que era muy parecida a colina en territorio, en geografía, en habitantes, en sus tradiciones, en fin, en el potencial que tiene. O que tiene o que tenía igual que colina hace 20 años. Y yo le di vuelta y dije, aquí se puede hacer un gran trabajo. Y por lo tanto no me costó mucho decidirme, porque el cargo que a mí me gusta dentro de la política es ser alcalde. En colina a su vez a mí me tocó jugármela para que mi reemplazante siguiera un poco la línea que había dejado yo. Y así fue como ganó Isabel Valenzuela. Ella con justa razón quiere seguir otro periodo más. Y por lo tanto están todos sus derechos y yo no iba a ser quien para poder llevar a cabo. Sobre todo que creo yo sinceramente que las segundas partes no son muy buenas. Esa es mi convicción. Pero estuvo como... Estuvo como... Como los presidentes. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo dije pensando en la historia y cómo ha sido, no. Y creo que todavía tengo edad y ganas y energía como para desarrollar la tarea que más me gusta que es desarrollar un territorio. Colina ya está bastante realizado ya. En cambio Lampa está todo por hacer. Y con el transcurso del tiempo de campaña me he dado cuenta que no solamente está todo por hacer sino que está, como dicen los propios vecinos, está abandonado y de alguna forma se sienten discriminados respecto de otras comunas de la región metropolitana. Particularmente siempre se miran con Colina. Porque Colina está al lado, es la capital de provincia y mucha gente tiene los niños en los colegios. Mucha gente va a los consultorios en Colina y se da cuenta de las diferencias abismales. ¿La APA tiene el potencial como para transformarse en una nueva Colina? Por supuesto y mucho más. Y mucho más porque está mejor ubicada que Colina. Está ubicada justo en la parte del noviciado, llega hasta Américo de Espucio, ruta 68. Por el lado este está la carretera ruta 5 y tiene cerros al otro lado. Por lo tanto yo lo encuentro que es una comuna que está muy bien ubicada cerca de Santiago, cerca del metro, en la intercomunal. Y la verdad que, y lo que pasa es que nunca se han presentado por los últimos años proyectos grandes de equipamiento importante de un edificio constitorial como Dios manda, como consultorios como corresponden, colegios como corresponden, gimnasios, de los cuales la comuna carece. Entonces está todo por hacer, cuando digo eso, realmente es así. Está todo por hacer. Y resulta que la gente va a tener que elegir entre a lo mejor una persona que ya ha demostrado trayectoria y su forma de ser alcaldía de gobierno local que permitió que otra comuna que está a la vista creció y se desarrolló. Por la inversa, los que están en este momento ejerciendo o que van de candidato representan efectivamente una comuna que está estancada y que tampoco floreció en otros tiempos. Al contrario, esta decadencia y esta decadencia frente a la otra comuna de la provincia viene arrastrándose hace décadas. Yo lo viví porque yo estuve dos décadas en el gobierno comunal. Entonces me daba cuenta. Y por lo tanto, mi proyecto es ese. Es crear oficinas muy rápidas de gente que se dedique a planificar y desarrollar la comuna con proyectos que tengan, digamos, rapidez en su ejecución. Y segundo, lo que necesitan en forma urgente es recuperar toda la información que haya y sacar un plan regulador lo más rápido que se pueda. ¿Qué está hoy el plan regulador de Lampa? El plan regulador está... ¿Hubo como un avance hace un tiempito? Sí, sí, hay avances. ¿Ese avance fue de la misma con el hospital? No, no, no. ¿Por ese lado? Está en zona norte. Lampa está en Colina hace años atrás que Colina presentó a partir del año 27. Al PRMS. Colina al año 99, 2000. Y después conmigo... Esto es un trabajo para tener plan regulador propio y no seguir rigiéndose por el PRMS. Nosotros lo hicimos en 10 años. Lampa ya 18 años. Entonces, ¿hay alguna razón por la cual esto no ha resultado? A lo mejor los consultores que se contratan no son los adecuados. A lo mejor los planteamientos que se hacen tampoco son adecuados. Porque este plan regulador es una acción que le corresponde al gobierno, a la Ceremi de Vivienda. Ellos son los que lo hacen. La municipalidad tiene un convenio para aportar profesionales y cosas, porque no los tiene la Ceremi. Y así avanzar en el plan regulador que tiene toda una descripción de lo que hay que hacer con participación ciudadana, publicación, en fin. Bueno, eso no se ha hecho todavía. Y por lo tanto, llevamos muchos años. ¿Cuál es el problema? El problema es que uno puede decir, no, ya lo mismo para el regulador. No a lo mismo, porque si queremos hacer crecer la comuna, desarrollarse, tiene que tener la persona que va a invertir, sea un privado, sea quien sea, tiene que tener certeza en las reglas. Yo tuve reunión, he tenido muchas reuniones, de hecho el jueves tengo otra más con empresarios de acá. Hay una zona, Cacique Colín, que es cerca de Estación Colina, que hay una cantidad de parcelas con empresas adentro, metalúrgicas, de bodegas, montones, y muy grandes. Y no tienen recepción municipal, porque en el plan regulador no son áreas agrícolas. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué se hizo eso? Me gustaría saberlo. Ahora hay que tratar de ordenar eso, ¿no es cierto?, en un plan regulador. Pero si no está en un plan regulador, me contaba un señor que en el fondo él tiene un permiso, entre comillas, que no corresponde, no existe eso, y que toda su fundación y toda la parte legal la hace con una empresa que está en la cisterna. Entonces, después... ¿Tiene dirección? Sí, porque resulta que acá no tiene... ¿Se facturan con una empresa? Lógico, lógico. Después hay una reunión con empresas que están al norte de Valle Grande, de la calle La Montaña. Empresas inmensamente grandes. Hay muchísimas empresas. Bueno, pero para llegar ahí es como ir a la guerra, porque los pavimentos son un desastre. Y me contaban que en invierno... Y yo le dije, ¿ustedes no han hecho un tratado de hacer algo? ¿Cuál es la situación? Bueno, por eso queríamos conversar contigo, me dijo. Si eres alcalde, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hoy no tiene diálogo con el alcalde? No tienen una reunión con un funcionario que no los pesca, porque eso es lo otro. Que no es solamente el funcionario, sino que de todos los estamentos que yo he visto, de cuasi-modistas, iglesias, deportistas y todo, no tienen llegada con la municipalidad, con la autoridad. No los recibe. ¿Ya? Este alcalde no los recibe. Y no es cuento mío, no me interesa andar armando este tipo de acciones. Pero me llama mucho la atención que la respuesta de todo es que no lo reciben. Entonces, estos empresarios me llamaron y me dijeron, oye, si tú eres elegido alcalde, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, yo lo primero les conté un poco lo que había hecho antes. Pero ustedes contraten a alguien, una urbanista, que sepa la ley general de urbanismo y todo lo que significa eso, y que se deje a trabajar y que haga un estado de la situación. Porque hay empresas que tienen recepción ahí. Porque esa zona sí es urbana o industrial. Hay unos que tienen recepción y las veredas están recibidas por el Servio y todo. La del lado, no. La del otro lado, no. Entonces, dije, para presentar un proyecto de pavimentación al Servio, tiene que estar recibido. Si no, ¿qué sacamos? Entonces, mira, todo eso es plan regulador. Hace pocos días atrás, mira la importancia que tiene este. Salió en los diarios, producto del caso Grupo Patio, ¿cierto? Que el Grupo Patio tenía un proyecto de bodegaje a nivel ya mayor en la zona de allá, Novicea, o para esas zonas. Sí. Ya. Y para eso, es zona industrial, agroindustrial, y ahí necesitaba una interpretación de la Ceremi Vivienda para poder actuar algo que fuera más rápido. Porque si no, de lo contrario, hacer lo que querían hacer se iba a demorar mucho tiempo. Esto es lo que ha salido en la prensa. Y resulta que apareció que en menos de tres meses, producto de algunas llamadas y contacto y lobby, se aprobó. No, pero en la prensa sale solamente el tema que hizo el Ministerio de Vivienda y el Ceremi. Pero todo eso ha sido aprobado por la municipalidad también. Y no se meten ahí. Y ya hay una investigación importante que le va a llegar a la municipalidad. Porque yo tengo antecedentes que ese permiso que se dio la municipalidad internamente quiso investigarlo. Y resulta que finalmente la municipalidad produjo varias reuniones con lobistas y abogados y gente, se desistió. Algo que es gravísimo. Y por lo tanto, eso probablemente va a ser tema que me va a tocar después asumir. Pero, ¿por qué sucede eso? Independiente de que se haga la investigación y todas esas cosas. ¿Por qué sucede? Porque no hay plan regulador. No hay certeza. ¿Qué mejor que para una persona que quiere construir una casa ir a la dirección de obra, pedir un informe previo y ahí le sale qué puede hacer, qué superficie puede construir, cuánto tiene que dejar de arte jardín, cuánto, todo eso. Lo mismo un local comercial, lo mismo una industria, lo que sea. Plan regulador. Eso es lo primero que hay que hacer. Yo sé que hay algo que no se ve como los alcantarillados, que hay mucho también por hacer. Pero, es absolutamente necesario. Esta es una comuna que hay que empezar a poner en los cimientos. Y el cimiento principal y la base sólida es el plan regulador. Eso es lo que hizo más o menos Colinas. Eso es lo que hizo y por eso Colinas está ahí. Y por eso que yo me paseo tranquilamente por las calles de Colinas y me saluda todo el mundo. Porque permitió un desarrollo la comuna. Y permitió que la gente de Colinas... ¿Se queja la gente en Colinas? No, si seguramente se quejan, seguramente, porque hay cosas que tampoco se hacen en un día. Todavía está el taco, le dicen. Claro, qué sé yo, todo. Pero bueno, pero en el fondo, ¿cómo estaba y cómo está? ¿Dónde se atiende una persona en un consultorio? ¿Vieron el nuevo consultorio Reina Norte? Es una maravilla, mejor que cualquier clínica privada. O los colegios, los que van al Liceo Vicentario Santa Teresa Los Andes o el Chacabuco. Son colegios que parecen privados. Y la calidad que se entrega, independiente de las leyes pésimas que se hicieron durante el segundo gobierno, Michel Bachelet, y que se están aplicando ahora. Bueno, es un desastre para la educación pública. Pero no tiene nada que ver con la tarea que desarrollamos. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente tiene que meditar, ver, analizar. La gente le dice a ustedes de allá, acá no conoce, la comuna de Lampa la conoce hace seis meses, siete meses, o cinco meses, no sé, que empezó a caminarla. ¿Le dice, le reclama eso a la gente? Se habla del turismo, del turismo político. Bueno, curiosamente, eso fue del turismo político, con una fase divertida en todo caso. Lo hizo un candidato que iba a competir conmigo para ser alcalde en el mismo pacto. ¿Ya? Entonces, el Partido Nacional, que tenía el cupo, al final determinó que iba a diluciar este tema con una gran encuesta. ¿Camino Codá? No, es Ortúzal, porque se cambió el nombre. El apellido, perdón. Camino Codá. Y resulta que le ganó, este señor que hacía turismo, que si yo todo te cuento, resulta que le ganó a alguien que se supone que... Bueno, fue concejal de Colina. Entonces, yo digo, hablan de turismo, pero fue concejal de Colina. ¿Qué es lo que hacía Colina entonces? ¿Cómo se llama eso? Pero más allá de ese cahuino, la gente, la gente. No, no, fíjate, hay gente que me pregunta, ¿dónde vivo? Eso sí. Y me preguntan dónde vivo, yo les digo, yo vivo primero en la provincia de Chacabuco. Yo no vengo de Las Condes, ni de Itacura, ni de Macul, ni nada. Yo vivo aquí hace más de 30 años, casi 30 años prácticamente. Y resulta que vivo en Lopinto, al otro lado de Estación Colina, que Estación Colina era de Colina, por eso se llama Estación Colina. Vivo ahí. Yo estoy más cerca desde mi casa. ¿Y se vendría a vivir como dice Carla Mubilar, que se va a cambiar de comuna? No, porque ella vive aquí en Colina. Sí. Pero muy lejos, Puente Alto, en el otro lado del mundo. Yo vivo al frente. Para mí es más cerca venir aquí, a este lugar, Batuco, estar en Estación Colina o en Valle Grande, que para una persona que vive en el centro de Lampa, venir a estos mismos lugares. Yo estoy más cerca. Entonces, ya cuando uno explica esas cosas y que uno es de la provincia, y que los problemas son los mismos, y conozco la realidad, entonces ya ese tema como que no pasa a ser de segundo grado. Lo otro es, como dices tú, el cagüín político, que se revierte siempre, porque cuando tú lo aplicaste antes, se revierte. Lo otro es, como dices tú, el cagüín político, que se revierte.